Que el Chapo ya anda en su mercado, hasta controlando Australia. Oye, pues con razón dicen que es uno de los hombres más influyentes y poderosos económicamente en este país. No, pues hasta por vez se ha fijado en él y en sus dineros. La DEA confirma que carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa del Chapo, controlan ya tráfico de drogas en Australia, otro mercado nuevo para organizaciones mexicanas. Se están expandiendo al mundo entero, así como la violencia relacionada con el control de las zonas donde operan. El gobierno de Australia indica que los carteles mexicanos, en particular el del Chapo, ya contra, contra, controlando marihuana, metanfetaminas, cocaína y heroína y lavado de dinero. Todo. Pues sí. Además de México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y África, los carteles mexicanos se ubican ya en Australia. Da risa. Y por qué no se dedican estos al comercio noble y dentro de la ley? Y tendrían el mismo éxito, ¿no? Pues sí. Así empezó el capitalismo en Estados Unidos, todos a controlar. Lo que necesitaban era mercado para sus productos y es lo que necesitan, es lo que buscan estos, mercado para sus productos. La organización de Joaquín es un poderoso conglomerado que trabaja mediante alianzas con otros grupos en cada región, tanto de México como en otros países, y así tienen control y ganancias. Pues te digo que están tan bien organizados que deberían manejar el comercio exterior de este país. Alguien dijo, un político, y fue muy, muy criticado, deberíamos aprender de su organización, y fue muy criticado. Para la producción en el campo, se refirió, y creo que al día siguiente salió. ¿Sí? Pero, ¿qué tal si contratan para el servicio de comercio exterior a, mira, estos son los que manejan según la DEA? Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada García y Juan Esparragosa Moreno El Azul. El segundo es El Mayo Zambada, aquel al que entrevistó Scherer García. Pues, ellos son los mandones, y ojalá que de veras todos los que los van a heredar se dedicaran al comercio sano, pues también hay el mismo mercado y las mismas ganancias, ¿no? Pues sí, otro que también fue muy criticado por decir esto, si seguimos como vamos, terminaremos teniendo un presidente narco. ¿Quién fue? El titular de Energía, que fue aquel de dos apellidos que lo quitaron y ahora está en la presidencia. Se me olvida sus dos apellidos. Un ratito. De remanso mental.